Bueno, hoy no hay que calcular la ola, está re planchadito, la verdad hermoso. Miren lo que es para entrar acá, entrar y salir. Según las condiciones del servicio meteorológico van a estar muy buenas en el día de hoy. Capaz la temperatura llega a 20 y pico de grado, principio de mayo. Miren, yo estoy en llorcito con los pies en el agua. No soy muy friolento, digamos. Me abrigo más bien de la cintura para arriba. Y sí, bueno, ahora hay un poco de viento de espalda al noroeste. Aparentemente va a estar así todo el día. Vientito de 15 kilómetros nomás. Así que, bueno, condiciones ideales para desarrollar esta actividad del kayak fishing. Así que, bueno, ya tenemos casi todo listo y vamos a proceder al ingreso. Bueno, me armé una línea de tres anzuelos. En el de arriba es un 2-0. Es un anzuelo de acero inoxidable. Miren, buenísimo. Y le voy a colocar una tirita de carpa del amigo Gustavo. El traje del amigo Gustavo y de Germán. Uno de San Nicolás y otro de Nueve de Pocque. Miren, esto apuntando a la pescadilla. Los dos primeros anzuelos apuntando a la pescadilla. Miren, miren lo que es esto que he tentado. Esta carpa va a durar. Y la del amigo Germán, que viene con harina de maíz. Esta la vamos a poner en el medio. Un par de vueltas en el patalarga. Que quede flameada. Así que estamos en ataque. De alguna pesca. Y al fondo, una mejor carnada. Una pesca. Y aquí, acá. Voy a cortar un lit. Voy a poner langostino abajo. Con la cabecita. Una chupita. Que largue, como siempre digo, su nombre de hoy. Y en una de esas, aquí está. Algún abroto, algún abroto. Algo a un bichito. Que ande por los fornos. No les muestro como un carro. Voy a pelar langostino chiquito. No pelea el langostino. Está pelado. Ahí. Y abajo. La cabecita. De la anchuita. Vamos a hacer una carta más buena. Que quede siempre en la muerte. Esto va a alargar sus jugos. En el fondo. Más. La anchuita. Y allá abajo. Voy a chequear. Lo que pasa. A ver si se ve. Algo. En tiempo real. Siempre quiero acomodar la cámara. Que no me corte la cabeza. A veces se complica un poquito. Ahí va. Vamos. ¿Cómo cabecea esto? A la mierda. A la fuerza que tiene. ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo! para abajo otro pescadillo un congrio como rancio un congrio que impactable el amigo pero un congrio un congrio como los que te gustan vos un mangueirongo mire lo que es este congrio mire lo que es esta psiquis la real mangueira asesina la mangueira asesina el congrión mire, mire, mire mire saca el rim mire lo que es el congriazo bueno no me parecía que hacía rato que no sacaba mi amigo el congrio bueno amigo, ya te saco, ya te libero me cantoca chist si vea como tiramos de risca buenisimo esta ya te saco no, no es dificil eh ¡Vamos! 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 ¡Tenés el anzuelo suelto! Si yo acá la boca no puedo sacar ningún anzuelo Miren lo que es esto ¡Mirá que manguerita! ¡Ahí va! ¡Para la pesera! ¿Te imaginas? La chanchi enloquecida con el combio ¡Qué lindo combio! Tengo una receta de combio ¡Pero tiene que salir! Hay que hacer una escabecha Se disuelve la escabecha ¡Vamos! ¡Quejó! Con un poquito de... Un gran juguete al joven Bueno, hay cuatro especies ya Cuatro especies en un rato ¡Vamos! ¡Congruido los niños! ¡Vamos! Y seguimos Disfrutando de Callanty A ver que viene ahora A ver que viene A ver si después le doy un poco al pescarreito Está desanchado Una brótola Una picadilla Una parrilla Una plomada de 80 gramos está bien Ahí está andando bien 65 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 Creo que es pesado otro cambio Esto viene pesado Es pesado Pesado No me di a alguien Es esto, tan pesado Una raya de la cola Una moteadita Una moteada Bueno Seguimos sumando especies Una moteada de la cola Una mordedora Miren, otra especie más Vamos a ver Qué variada, eh Una variada variada Miren Miren, colita parada Miren la púa que tiene atrás Bueno, allá va Variadita la cosa, eh Miren, la púa que tiene Miren, la púa que tiene que ser Miren la púa que tiene que ser hay que ver con las grandecitas con el langostito al fondo voy a tirar solo con el langostito voy a tirar solo con el langostito voy a tirar solo con el langostito normalmente en esta época entro con traje de neofrendi 3.2 que siempre me preguntan ahora me ven en el short pero no, no no soy peor en la experiencia con el toque ahí esta un poquito escondenando vamos a hacer el capote con la sacadora les decía, traje entre 2 hasta... después el 4.3 pero este invierno voy a entrar con water igual de neofrendi siempre esta seco esta muy bueno siempre la cintura ajustado sin tragua y 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 se me fue se me fue linda corvina es una linda corvina bueno sigo colocando trocito de y y pedacito de que linda llevada como zafo pero bueno no esa era linda viste cuando te da vuelta el kayak ah bueno vamos a ver si la agarra trae una corvina de 2kg y 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